Ciudad de Paraná, si bien es una ciudad hermosa, muy pero muy bonita, con gente solidaria, uno lo ve permanentemente en los clubes, en la cooperadora, está prácticamente sin rumbo, ¿no? librada a su propia suerte. Y eso es una situación complicada porque vemos que vamos involucionando frente a otras ciudades, incluso de la región, que cada día van más adelante. Y tiene que elegir lo primero que va a hacer, en el caso de que sea intendente, ¿qué medida sería? Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Nosotros llegamos, primero lo que vamos a hacer es ordenar, administrativa, financiera, económicamente, operativamente, e inmediatamente empezar en un proceso de transformación. Lo primero son los servicios básicos que demandan los ciudadanos, ¿no? Automáticamente vamos a trabajar en comunidad con toda la sociedad, abriendo las puertas del municipio, transparentando absolutamente todo lo que está dentro del municipio y a partir de ahí escuchando, como estamos haciendo actualmente con todos los vecinos de Paraná, avanzar en un plan de acción concreto, clara, con objetivos muy puestos realmente en lo que la gente demanda y lo que la ciudad de Paraná necesita. También en el equipo hay personas de muchísima experiencia, en la lista de concejales, nuestra vicepresidente municipal, una experta realmente en la administración pública provincial. Bueno, con todo ese conocimiento nosotros estamos convencidos de que vamos a poder llevar adelante una muy buena gestión y también nos entusiasma el trabajar conjuntamente con la provincia, ¿no? Porque otra de las cosas que la gente plantea son las necesidades de obras. Las obras de infraestructura todas las conocemos, pero solamente las podemos financiar trabajando con el gobierno provincial. Y las otras pequeñas obras en los barrios, que son muchísimas, las vamos a trabajar con el presupuesto participativo. Entonces tenemos que ordenar, tener los recursos para transformar y llevar adelante esas pequeñas obras y gestionar permanentemente junto al gobierno provincial para las obras de infraestructura que Paraná necesita para desarrollarse.